una buena posición de espalda es clave para poder ejecutar un buen movimiento entonces tenemos que ver un poco que en la colocación la espalda tenemos que intentar que esté lo más neutra posible para que es lo que digo lo que quiere decir neutra vamos a ver unos posibles errores que tenemos a menudo en los jugadores y que esa posición de espalda no les ayuda a poder hacer un buen movimiento si tenemos la espalda demasiado recta demasiado en tensión con los hombros hacia atrás al poner esa posición demasiado tensa es muy difícil que el cuerpo se pueda mover porque generamos demasiada tensión en los lumbares y en las cervicales si por el contrario estamos muy chepados con los hombros muy metidos hacia adentro es muy difícil que generamos rotación y hacemos un movimiento excesivamente de brazos y manos entonces cuando nos coloquemos siempre empezando desde la pelvis e intentaremos que la pelvis no esté excesivamente metida hacia adentro ni con excesivo movimiento hacia atrás porque si no lo que hacemos es provocar demasiada tensión en la zona lumbar y es difícil que nuestro cuerpo se quiera mover entonces cuando nos coloquemos intentaremos notar que estamos lo más estables posibles de la parte baja con una posición de pelvis neutra ni muy hacia delante ni muy hacia atrás estables vale de esta forma lo que conseguimos es que podamos rotar a partir del movimiento de piernas y de caderas sin que la zona lumbar sufra vale entonces en la colocación inicial intentaremos relajarnos estar estables la pelvis neutra y los hombros ligeramente hacia adentro para conseguir no tener tensión y que los hombros estén muy echados hacia afuera si no acordaos lo que nos lo que nos provoca es una limitación de el movimiento de la espalda en cuanto a la rotación en la subida entonces en la colocación relajamos los hombros ligeramente hacia adentro posición neutra de la pelvis para conseguir que la espalda esté lo suficientemente liberada para conseguir esos movimientos de rotación correctos dentro del mismo eje repetimos cuando nos coloquemos pelvis neutra hombros ligeramente hacia adentro y la espalda relajada para conseguir que haya movimientos de rotación tener en cuenta que sobre todo en la parte baja en la parte lumbar no queremos que la espalda rote manteniendo mucha flexión impidiendo que la cadera se mueva porque porque si no generamos mucha tensión lumbar entonces esta parte baja tenemos que relajarla para que en ese movimiento de subida nos podamos mover de forma correcta y evitar lesiones muchas gracias a la Recebiolación Caraca muchas gracias a todos que se hacen la持者